Bueno, nosotros estamos haciendo este corte hace dos años más o menos, obviamente por conocimiento y aprendizaje de los ingenieros que nos están enseñando, por cuestión de que yo cuando hace 30 años comencé a trabajar acá, para mí cuanto más grande y más alta eran las plantas mejor, que quizás andes arriba de la planta mejor, pero no, cuanto más la bajaba la planta, le haces ese corte rebajado en su época correspondiente, ahí vos te das cuenta con el daño cómo va saliendo, obviamente dejando la rama para el año siguiente obtener la rama madura. ¿Y qué te llevó a cambiar este sistema que tenías tan arraigado y bueno, ir a la cosecha de rama madura? ¿Por qué? Y por la baja, justamente la baja cantidad de quilaje que uno va sacando por año, justamente, bueno, acá este año tú estás sacando 500 kilos, el año que viene en ese mismo líneo estoy sacando 200, no, voy a cambiar el sistema, si me están aconsejando hacer este sistema, dejar las ramas para el año siguiente, vas a ver el quilaje, la diferencia, ahí vos ves la diferencia, ves, porque es bastante la diferencia, el 60% de diferencia existe. ¿Y también esto se complementa con un trabajo en el suelo, cubiertas verdes, por ejemplo? Exactamente, sí, recibimos 10 kilos de nabo, 15 kilos de cebadilla y de avena, 15 kilos también. Y, por supuesto, y otras bolsas más de ese tipo de cubierta verde. Sembramos, hicimos todo asada en líneos así, porque al estar cerradas las plantas no podemos meter el tractor y la rastra, porque el rastra tampoco queremos ya meterlo en el yerbal. El trabajo con estos productores se empezó ya hace, va a ser dos años, ellos empezaron ya que estaba otro técnico en esta zona, un colega, y, bueno, ellos decidieron arriesgarse y tomar las recomendaciones, tanto del otro técnico y ahora las mías. Y, bueno, están mejorando lo que es el manejo de la planta, venían cortando ramas finas, entonces ahora sí están abocándose al sistema de cortar ramas maduras, de dejar los laterales, y también que la planta quede bien cubierta, cosa que no le afecte el sol y las heladas. También se está trabajando con lo que es cobertura de suelo. En esta zona no tenemos mucha variedad de especies nativas, entonces con ello se implementó la cubierta. Y también están cambiando lo que es la plantación, pasaron de la pala al subsolado. Y están viendo los beneficios de hacer un subsolado profundo, ya que mantiene la humedad y la planta también se establece más rápido. Nosotros acá tenemos un lote que previamente era monte, era capuera. Primeramente se tuvo que alambrar por el tema de las vacas y los vecinos. Entonces después fuimos limpiando de a poco, siempre respetando las plantas autóctonas de hierba que ya estaban y algunas plantas de árboles, digamos, que también ya estaban. Y como teníamos tierra, empezamos y necesitábamos empezar a plantar y económicamente todavía no estábamos bien. Como esta es una tierra muy rica, que tiene muchos plantines de hierba en el monte, digamos, entonces empezamos a pala, mi marido haciendo los pozos, y después íbamos con cajoncitos de manzana y traíamos las hierbas, las plantitas con tierra, acá se le dice toletes, con la parte de tierra alrededor. Y bueno, del monte directamente a la tierra acá y gracias a Dios, como se ve en las plantitas, funciona. Funciona, obviamente cuidándonos, ¿cierto? Esto, por ejemplo, el año pasado regamos, trajimos en un arroyo cercano acá, en unos tanques, llegamos de agua, trajimos, regamos planta por planta. No, y gracias a Dios, contentos porque funciona. Lo que nosotros hablamos con él, con mi marido siempre, y lo que hablamos con Vanessa, que es la ingeniera que nos asesora ahora y que nos acompaña todo el tiempo, que estamos eternamente agradecidos, y también con el acompañamiento desde el comienzo con don Oscar Tarnovsky, es que dedicándose a la familia, pues tenemos dos niños, pero los niños van a la escuela, son chicos todavía, pero mi marido y yo trabajando a la par, juntos, y no solamente trabajar, sino que invertir, una vez que uno sacó una cosecha, no es solamente consumir todo lo que la hierba nos da, siempre tenemos que devolverle algo. Entonces, la ganancia que nos da por año, sacamos de aquel lote, por ejemplo, ahora sacamos del lote una ganancia y lo primero que hicimos, le regalamos una subsolada, le regalamos un fertilizante, le regalamos una carpida, obviamente, hacemos nosotros entre los dos, y lo que quería decir es que hay muchas personas que tienen, no sé, una hectárea abandonada, dos hectáreas abandonadas, y dicen, no puedo vivir de eso. Sí se puede, pero si se ponen a trabajar, si siguen los, digamos, los consejos, porque tampoco son directivas, los consejos que nos dan los ingenieros del INIM, y si le ponemos en práctica, uno ve año a año la mejora, y nosotros, con mi marido, yo hace dos años y medio que dejé de trabajar de empleada doméstica, cuidando ancianos, cocinera en la escuela, no había los trabajos que no hice, él también cortar pasto, trabajar para afuera, hasta ir a tarefear para otros, y nosotros hace dos años que estamos juntos trabajando solo acá, y ya hizo un verano que nosotros no necesitamos salir a trabajar afuera. Así que quería decir eso, que los productores, los pequeños productores que se ocupen de su chacra, que inviertan en la chacra, que se puede vivir de la chacra. Gracias. 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 Gracias.